Encontramos en Amsterdam, en la Feria de Chocó. Son tres días de intercambios, diálogos, charlas, convenciones. La finalidad es presentar al mundo, al Ecuador, un cacao libre de deforestación. Llevar la bandera de que yo te ofrezco calidad, pero también sostenibilidad y responsabilidad social. El tema de la sostenibilidad no es una moda, es una tendencia que llegó para quedarse y se seguirá desarrollando hasta que la idea es que todos los países del mundo logremos alcanzar esta producción sostenible. El rol que ha tenido el programa ha sido el de brindar acompañamiento a los productores, dar asistencia técnica, pero asegurando que los pequeños productores puedan cumplir con estos nuevos estándares internacionales que los mercados solicitan para los productos en función de las nuevas dinámicas cambiantes por el tema del cambio climático. Pero sobre todo, los compradores europeos se dieron cuenta de que hay manos ecuatorianas produciéndose cacao, que no es una industria gigante, sino que son pequeños agricultores los que producen el cacao. La pregunta común era, ¿a qué sabe el chocolate? Yo les decía que el chocolate sabe a libre deforestación. En el stand tuvimos principalmente actores europeos y actores relacionados a los temas ambientales. Estos actores, al ver que nosotros teníamos algo tangible, como en este caso fue las barras de chocolate que llevamos, demostrar los esfuerzos que hace el país por reducir la deforestación. Estamos muy felices de que nos dejan trabajar con tu cacao. Es un cacao muy, muy bonito. Estamos muy felices de haber probado y finalmente hicimos nuestro chocolate. Eso fue muy interesante porque, digamos, el maestro de postcosecha, Samuel Raposei, estaba en Europa y él justamente estaba hablando con Chocolateros que estaba trabajando con sus cacaos. Y justamente él estaba retroalimentando sus comentarios sobre la calidad. Y para él es interesante para ver qué hay que hacer como maestro postcosecha para que el producto llegue a los ándares de calidad y en la calidad de vida. El enlace comercial con la empresa Silva Cacrao nos ha traído muchos beneficios. Es la manera más adecuada para poder expresar el trabajo que venimos realizando como organización y como país en la conservación del medio ambiente y la conservación de un poste. Por una parte, en el sector internacional han ubicado al Ecuador como un país pionero en la lucha contra la deforestación. Ubican iniciativas tangibles de producción libre de deforestación. Y por otra parte, hay una serie de productores mucho más empoderados en el tema, con una convicción de que esta es la ruta y de que allá tienen que ir. Así que ha sido muy positivo y favorable en todo sentido la participación en estas ferias internacionales. Gobierno del Encuentro